¡Hola! Somos Watches GMT. Compramos y vendemos las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles una Audemars Piguet. Este modelo es el Royal Oak Offshore Diver, referencia 15703 ST, en estil de estil, de 2014. El tamaño de esta watch es de 42 mm, y la watch está en perfecta condición, nunca poliado. Viene con caja, cartas, cartas y garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas para toda Europa, también internacional, con servicio completo. Visitaos en WatchesGMT.com. Seguiremos las últimas noticias en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!